Le comento que como forma de festejar a los maestros en la ciudad, se realizó la carrera deportiva y la inauguración del nuevo monumento en honor al maestro, ubicado en Fraccionamiento Paseo Residencial. En este evento en el que estuvieron presentes el alcalde municipal Alfonso Sánchez Garza, el coordinador del Magisterio Matamoros Naif Hamcho Ibarra, así como el jefe del Departamento Regional de la Educación Francisco Sánchez Salazar, entre otros invitados. Destacando que la mejor herencia es la educación, el alcalde municipal mencionó que los problemas de la actualidad son porque en los últimos años se ha dejado de fortalecer los valores y los principios. A pesar de las necesidades que existen en los diferentes niveles educativos, la administración realizará un esfuerzo para mejorar las instalaciones de las escuelas y de esta forma ayudar a mejorar la educación de los matamorenses.